Cuando uno trabaja más con adolescentes, en esos encuentros íntimos que tienen las chicas en parejas, no disfrutan. Pero el orgasmo femenino sigue siendo difícil. Estamos en el siglo XXI y tenemos información hasta el hartazgo y sin embargo no logro el orgasmo femenino. Pero sigue siendo un tema ahí y yo me sorprendo. Y una las ve y son una erótica caminando las chicas. No, es un envase. No pueden conectarse consigo. Y a veces también la pareja, que muchas veces se inicia en la sexualidad a través de la pornografía, lo que ya saben, aplica lo mismo. Que eso no es un encuentro. No es un encuentro. Es que uno atrape al otro. O sea, son dos masas corporales para la gratificación de uno. Yo creo que la ESI te da mucho. Te da fortaleza, te da plomo. Te da la capacidad de decidir. Si quiero o no quiero. No es no. De ahí salió. Vivas nos queremos. Todo eso salió de ahí, a partir de la ESI. Obviamente se puso más de moda, entre comillas. No quiero ser peyorativa con la palabra moda. Pero es como que se habla más de la ESI a partir de todos estos movimientos sociales y feministas. Bienvenido sea. Pero lo que no pasa por el cuerpo no se aprehende. No se incorpora. Porque el cuerpo siempre se lo tuvo como el lugar donde residen las pasiones. Y las pasiones hay que limitarlas. Y por donde transita el pecado.